Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en ese lugar que tu mirada hay que mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tengo el río llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Tengo el río llenando el vacío, subiendo y bajando Tengo el río llenando el vacío, subiendo y bajando Con tu física y tu química, también con la tequila La cerveza y el tequila y te toca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más 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 Y no puedo más, ya no puedo más Y pensar contigo, vivir contigo, bailar contigo Contigo una noche roja, donde me dan otra Tú me miras y me llevas a tu invención Y los latinos apeleren a mi corazón Y los latinos aceleran a mi curras Creer un día en el destino, no poder tocarte Abratarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando Un hueco y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fue lo más de esto que bailo, que siento levanta a tu lado Con tu física y tu química, también con la tequila No puedo más, ya no toque